¿De acuerdo? Ok, good morning everybody. We'll start with the class for today. Today we're going to work on the page number one hundred and five song vocabulary. Later on, you're going to take the present tense and later the songs. Ok? Luego vemos las canciones que tenemos ahí. El día de ayer yo le mandé a usted a trabajar haciendo cinco veces la pregunta con cinco respuestas diferentes. About the number one, two, and three questions we have here. Right? Espero que lo haya hecho bien. Este, vamos a ver, vamos a, por al azar voy a escoger una persona. Vamos a ver el primerito que me salgan las fotos aquí. Martín Cadena is the first one. Martín dígame una, la primera pregunta la que dice what is the happiest? Una pregunta con una respuesta. One question with one answer please. What to do for your builder? What do I do for my builder and builders are okay? Okay, thank you very much. Thank you. that is correct. It is good. Christopher Christopher Luzuriaga number three. How do you prepare for the Lunar New Year? se nos fue el cristo se quedó congelado no, you're freezing. You're freezing. Okay. De a poquito la escuché, pero sí la escuché. That is correct. Thank you very much. Okay, students, así cuando yo mande deberes así cortos que no le mando a que me, a que me suba a la plataforma, yo al azar preguntaré a unas cuantas personas para ver cómo están de acuerdo. So, next, let's go to the page number 105. Esto ya lo habíamos trabajado. So, goodbye, goodbye this. Here. Here we are. Page number 105, students. ¿Qué hora es? Porque están estudiantes ingresando. What time is it, students? No veo yo, teacher. Thank you. Ah, ya. Es Mateo que se ha salido. Se le fue al internet. Okay, we have some vocabulary here. Dice, do you know how to say these party words? Listen and repeat. ¿Sabes cómo decir estas palabras de fiesta? Es decir, tienen que ver con fiestas. Party words. Listen and repeat. Listen and repeat. No que se quede calladito viendo otra cosa. Listen and repeat. Sin prender los micrófonos. Just don't turn on the microphones, please. So, start. Number one. Welcome. Welcome. Means, bienvenidos. O bienvenida. Dar la bienvenida. Number two. Invite. Invite. Invitar. Number three. Dress up. Dress up. Dress up. Number four. Decorate. 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 Number five. Holiday. 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 Number six. Surprise. 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 Number seven. Present. 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 Number 8. Guest. 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 Repeat one more time, okay? Welcome. Invite. Dress up. Decorate. Holiday. Surprise. Present. And guest. Saúl Vallejo. Repítame el vocabulario, por favor. Repítame el vocabulario. Welcome. 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 Invite. 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 Dress up. Dress up. Decorate. Decorate. Holiday. Holiday. Surprise. Surprise. Present. Present. Guest. Guest. Sin la U. Guest. Okay? Ready, students. You have five minutes to copy this on your notebook. Lo va a copiar en su cuaderno y me va a poner el significado. You are going to look for the meaning. Okay? Usted va a buscar el significado. Tiene exactamente cinco minutos. Trabaje. Voy a cambiarme una pizarra para poner los datos iniciales porque hay estudiantes que hasta ahora nada de nada con esos datos. So let's go here. First of all, ¿qué ponemos primero? Siempre. What do we have to write today? That is correct. Today is Wednesday. ¿Verdad que el tiempo va corriendo? Wednesday. ¿Qué pasó? Wednesday. Wednesday. 21. 21. April 2021. ¿Profesor, no le pones en inglés o en español? No, it is not in... Ah, en español, yes. You have to translate, okay? Y luego los va a escribir también en el libro. Ahora vamos primero al cuaderno. Después de poner la fecha, what do we have to write? ¿Qué escribimos? Okay. That is correct. Very good. Vocabulary, algunos ya se saben de mi memoria. Vocabulary. Ay, Dios. Vocabulary. I'm sorry. Vocabulary. Unit. Ten. Estamos en la diez, ¿no? Vocabulary. Unit ten. ¿De qué dice que hablaba de este vocabulary? De las fiestas. Party words. De las fiestas. Party words. Party. Party or party words. You can say party and you can say party. That is no problem. It's good. Vocabulary unit ten party words. Ready. Ahora sí. Enumerando hacia abajo, students. We have the number one. Welcome. Nos queda tres minutos. Number one. Welcome. Number two. Invite. Fíjese muy bien en que al lado de cada una de las palabras está una sigla. Esa V, ¿qué significa? Que la palabra es qué. Es un verbo. It is a verb. Correct. So welcome is a verb. ¿Qué verbo es? Invite is a verb. Number three. Dress up. Dress up is not a verb. Dress up. Number four. Decorate. Number five. Holiday. Number six. Number six. Escribió my holiday picture. Oh, yes. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Holiday. Number six. Surprise. Surprise. And it is a noun. Number seven. Present. And number eight. West. Guest. Guest. Don't forget. Don't pronounce the U. So guest. Guest. Ready. Qué rápido. Nos quedan. Les quedan dos minutos. Two minutes more. Look for the words. No todas tiene que buscar. Algunas ya las dijimos. So look for. ¿Qué? ¿Hay que ponerlas en español nada más? Yeah. That's right. All in Spanish. So quickly. La persona que tiene la primera me la dice. Number one. I'll teach her. 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 I'll be alzando la manito porque qué bueno que quieran participar algunos, pero si no que ahí no se les escucha. Adabella Sevilla, number one. Bienvenido. Bienvenida. Dar la bienvenida si es que estamos hablando de verb. Por eso le dije que se fije cuál es la palabra que está después. Era la V. Quiere decir que la usamos también como verbo. Está bien que diga que es bienvenida. That is correct. Pero si la usamos como verbo, ¿cómo sería como verbo, Adabella? Dar la bienvenida. Dar la bienvenida. Correct. Dar la bienvenida. Thank you. Vamos a irles poniendo un puntito. Ya saben que a mí me encanta estar regalando puntos. Y también me encanta quitar puntos a los que no me contestan. Elian Ludeña. Invite. You have invite. Invitar. Correct. This is a verb. Invitar. Correct. Thank you, Elian. Next one. We have Dana Novoa dress up. It is not a verb. Mire ahí que dice P-H-R. Eso significa que es una frase. ¿Cuál será dress up? ¿Alguien tiene otra respuesta para dress up? Vestir. Ok. Vestir. No vestir, ¿no? Sino el vestido, el traje, lo que nos ponemos. Vamos a poner. Vamos a usarlo así. Vamos a poner vestir. Si alguien encuentra el otro, me dice. Vestir. Dana me dijo, ¿no? Yo le dije, profe. Dice. No estaba yo. Yo le dije. Usted dijo que digamos. Vestirse, claro. Dana me dijo ya vestirse. Pero yo le dije que me den otro que no sea verbo. Si es como frase, ¿cuál sería, students? Eso me falta. Vestido. Vestido. Ok. Vestido es lo que llevo puesto ese momento. ¿De acuerdo? Vestir. I dress up. Y es un frazal verb también. Frazal verb significa que es un verbo que tiene dos palabras. It's a frazal verb o a campan verb. Vestir. Vestido. Vestirse. Ponerse. Pero no voy a poner ponerse porque si no se me va a confundir. Este guagua cruz está que sale y entra de la clase. Está mal con el internet. Tenemos después decorate. Dana Satama. Decorate. Decorar. Decorar. Thank you. Alan León. Holiday. Vacaciones. Vacaciones. ¿Otra palabra? ¿Quién encontró otra? Ir de vacaciones. No, porque holiday no está como verbo, ¿no? Está como sustantivo y está bien vacaciones. Pero hay otra frase u otra expresión que se utiliza para holiday. ¿Quién tiene otra? ¿Ladie de vacaciones o viaje? ¿Viaje? No. Día de festivo. Día de fiesta o día festivo. That is correct. Correct. Día de fiesta o día festivo, vacación. Surprise. Surprise. What is surprise, Maite Jiménez? Sorpresa. Sorpresa. Lady Villarreal, what is present? Irán me bajando las manitas los que ya van hablando, ¿ok? Regalo. Regalo. O presente, ¿no? En este caso, regalo. Presente también se le dice. Y tenemos por último, Camila Montes, guest. Invitado. Invitado. Invitado, invitada. ¿Sí? Puede ser para hombre, para mujer. It's a guest. It's el invitado. Very good, students. Thank you. May I erase this? ¿Puedo borrar y seguir en el libro? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Seguro? ¿Todos terminaron? Everybody finish? Yes, teacher. Yes, teacher. So, let's go. Voy a irme de aquí y me voy de nuevo a mi libro. So, my book. Ready. Finish, students. So, we have welcome invite, dress up, the correct holiday surprise present and guest. Ok, vámonos más allá. No sé por qué no puedo ver esto. Next. This is, say it right, practice. This is, tenemos questions and tenemos responses. ¿Por qué no nos vamos a quedar mucho ahí? Porque yo estoy haciendo énfasis en este bloque en el past. In the past and this is present tense. This is a practice talking about the special days with a partner. Vamos solamente a ver preguntas sencillas como las que ustedes hicieron el día lunes. What do you do on Christmas? ¿Qué haces en Navidad? What do you need to do for the party? ¿Qué necesitas hacer para la fiesta? Do you like to get presents? ¿Te gusta que te den presentes? ¿Te gusta coger presentes? Responses, possible responses. I spend the holiday with my family. Cuando hablamos de spend, que es el verbo gastar, también utilizamos para hablar de qué hacemos en el tiempo. ¿Qué pasamos haciendo? En español decimos, yo me paso jugando. I spend my time playing. Spend usamos para decir que utilizamos el tiempo en algo. ¿Ok? Gastamos el tiempo en hacer eso. I spend the holiday with my family. Yo paso los días festivos con mi familia. I buy a Christmas tree and decorate my house. Yo compro un árbol de Navidad, Christmas tree, and decorate my house. Y decoro mi casa. What do you need to do for the party? I have to. Have to. Por favor, subrayar esto. Please highlight this. Have to. This is an obligation. Need to. Y have to. Cuando yo tengo que hacer algo como una obligación o yo me obligo a que tengo que realizar una actividad, utilizo have to. Yo tengo que. Eso significa have to. Yo tengo que invitar a mis amigos. Because I have to invite my friend. I need to welcome to guest. The guest. Yo necesito dar la bienvenida a los invitaros. I have to dress up. Necesito ponerme un vestido, ponerme traje. I have to dress up, vestirme, ponerme traje. Ok. Don't forget that have to, it's an obligation. Vamos a poner una flechita hacia acá para no olvidar esta expresión. Y ponga, obligation. Tengo que. Ok. I have to study for my exam. Tengo que estudiar para mi examen. I have to take out the garbage. Tengo que sacar la basura. I have to clean my house. Tengo que limpiar la casa. I have to study for the English exam. Ok. That is have to. Y si hablo de ella y eso, I have, she has to. She has to work. She has to run. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, students? Any question? No, it's hard. No, ok. I'm going to raise this. Espero que lo haya escrito. And let's go to the next part. That's one. Listen to the audio. Check. Vamos a hacer un check, un visto. If it is true or it is false. ¿Cuáles son los statements? Paul's birthday is next month. El cumpleaños de Paul es el siguiente mes. Number two. Colleen usually likes parties. A Colleen usualmente le gustan las fiestas. He thinks they are fun. Piensa que son divertidas. Ryan wants to organize a party. Ryan quiere organizar una fiesta. Ryan likes to wear his nicest clothes. Ryan quiere vestir sus mejores trajes. They tell Paul everything about the party. Ellos le dijeron a Paul todo acerca de la fiesta. O le dicen mejor dicho. Vamos a ver. Pay attention, please. Dos veces le voy a poner el audio. Twice. Ryan, Paul's birthday is next week. Did you know that? No, I didn't. Ha ha. You always forget these things. That's right. Hey, what do you think about birthday parties, Colin? They're usually pretty boring. Yeah, but we can make this one fun. Let's have a surprise party. Good idea. We can invite all his friends, and I can decorate the house. Sounds good. And I can send the invitations out and welcome the guests. Parties are great. I love to dress up and wear my best clothes. Shh. Paul is coming. Okay, let's go again. Ryan, Paul's birthday is next week. Did you know that? No, I didn't. Ha ha. You always forget these things. That's right. Hey, what do you think about birthday parties, Colin? They're usually pretty boring. Yeah, but we can make this one fun. Let's have a surprise party. Good idea. We can invite all his friends, and I can decorate the house. Sounds good. And I can send the invitations out and welcome the guests. Parties are great. I love to dress up and wear my best clothes. Shh. Paul is coming. Okay. Ready, students. Who has the number one? Paul's birthday. No? Okay. Dana, number one. Paul's birthday is next month? It's false. This is false. Correct. This is false. It is the next week. Era la siguiente semana. Thank you, Dana. Another person. Number two. Colin usually likes parties. He thinks they are fun. Elian Ludeña. True or false? Rebeat? True. True. Let me see. No, this is false. This is Colin usually likes parties. He thinks they are fun. No. He says that it was boring. Eso dijo. Saúl Vallejo. Number three. Ryan wants to organize a party. Este. 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 Dicen. False. Adivinando no, Saúl. Te voy a tener puesta ya la respuesta. Vamos a ver Mauro Torres. Ryan wants to organize a party. True or false? True. True. Correct. This is true. Ryan wants to organize a party. Correct. Thank you, Mauro. Let's go with... With, with, with... Arianna Ortiz. Arianna, please. Ryan likes to wear his nicest clothes. This is true. This is true. This is true. Let me see. This is true. Correct. Thank you. And the last one. Right. They tell Paul everything about the party. They tell Paul everything about the party. False. False. Correct. This is false. Thank you, Stephanie. And that's all. Students. Eso es todo. We have completed this. Okay. Give me a second, please. Vamos a ver. Yes. Ready, students. Vamos a quedarnos hasta ahí, entonces, el día de hoy. Hasta la página 105. 105. No. No, 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 no. I'm sorry. We're in time. Let's go to the 106, please. Nos pasamos a la 106, por favor. And we have here an audio transcript. We have the big party. What is the meaning of the big party, students? ¿Qué significa the big party? Una gran fiesta. Una gran fiesta. That is correct. So, listen, please. Va a escuchar, por favor. Lo va a escuchar. Y luego de eso, voy a pedir a dos estudiantes que te ayuden con la conversación. Listen. Ryan, Paul's birthday is next week. Did you know that? No, I didn't. Ha ha. You always forget these things. That's right. Hey, what do you think about birthday parties, Colin? They're usually pretty boring. Yeah, but we can make this one fun. Let's have a surprise party. Good idea. We can invite all his friends, and I can decorate the house. Sounds good. And I can send the invitations out and welcome the guests. Parties are great. I love to dress up and wear my best clothes. Shh. Paul is coming. Okay, es exactamente la, el audio que estábamos escuchando antes. Please help me with the conversation. Este, a ver, Saúl no, Ariana tampoco, porque ya participaron. Let me see another students. Please help me. Colin is going to be Melanie Bayas. Melanie, you are going to be Colin. And Ryan is going to be Emily Coque. Start, please. Melanie? Yes? Yeah, but what is birthday is the next one. Did you know that? Okay, Emily? No, I didn't. You always forget these things. Forget these things. That's right. Hey, what do you think about birthday parties, Colin? Yes. Yeah, but we can make this one fun. Let's have a surprise party. Good idea. We can invite... Invite? Invite all his friends. And I can decorate the house. I can welcome the guests. The guests. Sin la voz, the guests. Parties are great. I love to dress up and wear my best clothes. Paul is coming. Okay. Thank you very much, students. Vamos más abajito, por favor. ¿Qué pasó aquí? What happened here? ¿Qué pasó? So, okay. That is only the... The video. Vamos más abajo donde dice role play, students. And the role play is with the partner. Use the words to make your own conversation. Entonces, tenemos una conversación más cortita de lo que vimos la anterior. Usando estas palabras, usted va a completarla. Tenemos event. ¿Cuál es el evento? My ankles wedding. O a New Year's Eve party. O una fiesta de año nuevo. Date. La fecha. A la hora. Esta es la hora, ¿no? Noon. ¿Qué quiere decir? Mediodía. 6 p.m. 6 de la tarde. Clothes. ¿Qué tienen que vestir? Wear formal clothes. Ropa formal. Dress up a little. Vestirse, arreglarse un poco, ¿no? Ready, students. Complete this, please. Everybody. You have three minutes. You don't have more time. Escoja cuál es la hora, cuál es el evento que quiere hacer. La persona que lo tenga ya terminada, me alza la manito para ver cómo le fue. Emily, cuénteme. ¿Cómo le puso? Lea, por favor. ¿Los y todos o las respuestas? No, todo, por favor. Everything. Would you like to attend a New Year's Eve party with me? When is it? It's on December 31st. First at 6 p.m. Correct. I'd love to. What should I wear? You should press up light. Sounds good. Sounds good. Very good, Emily. That is good. Thank you. Y por aquí tenemos a un estudiante más. Camila, please. Yeah. Would you like to attend my uncle's wedding? Uncle's, uncle's wedding. Uncle's wedding. Okay. With me? With me. When is it? It's on March 11th at noon. At noon. It is on March 11th at noon. I'd love to. What should I wear? You should wear formal clothes. 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 Correct. Sounds good. Suena bien. Okay, students. Very good. Thank you, Camila. That's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Go to the break. Vaya hacia el recreo. Y nos vemos con ustedes el día de mañana. See you tomorrow. Antes de salir, ¿alguna pregunta? Nada. ¿No hay preguntas? No, would you? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Este, es sobre el workbook que le teníamos que mandar a las páginas. Este, yo solo conté los vistos. Yo solo conté los vistos y el número de vistos que tenía, pero no le puse, digamos, si es que tenía todos los vistos. Ajá. Ya, eso debía ponerme. En una página, por favor. En la última página, póngame el total de vistos con espero y me manda esa página. Júndale la página también. Así leí. ¿Ya? No hay cualificación en ninguna página, solo al final de todos los vistos contados. Okay. No problem. Ah, okay. Todo en PDF, ¿no? Cuidado con mandarme páginas sueltas. ¿Ok? Eso es todo. Bye, bye, students. See you tomorrow. Bye, bye, teacher. Las canciones ya quedaron para mañana. Sí, ya quedaron para mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher.